¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está en mi amor ¿Qué más me puedes dar? Si nada me puedes dar Que la huella de otro verá tu amor Locura es revivir Iluvil es sentir Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti Yo siento que más sola estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy? Pedir que no te alejes más No tengo que pedir Ni sé lo que pedir Si todo deseo no es paz ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Si tú quisiste así ¿Entonces qué quieres de mí? Si estás fallando que lloré Si fue por ti no sé Locura es revivir Inútil es sentir Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti Yo siento que más solo estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy? Pedir que no te alejes más